Vamos a conversar sobre este tema y sobre otros relacionados con el proceso de vacunación con Omar Neira, que es experto en salud pública y que ya está con nosotros. Omar, gracias por estar en exitosa. Bienvenido. Buenos días. Gracias a ustedes. Encantado. Buenos días, Giovanna. Bien. Primero, ¿qué te parece lo que se está produciendo en ICA con esta ordenanza regional? ¿Qué está determinando que para entrar a lugares públicos o privados, pero de asistencia masiva, tenga que uno que presentar este carnet de vacunación con las dos dosis? Es una discusión que se está dando en el mundo en el concepto de buscar estrategias para conseguir que la mayor cantidad de población que no desea vacunarse por A o B motivos pueda inmunizarse. Ese es como concepto general. Creo que es una discusión acerca también de las libertades. A mí me parece bien que para actividades no esenciales como estas de acá, se solicite un carnet verde, un carnet de vacunación para que la mayor cantidad de población pueda ir a vacunarse, teniendo en cuenta que ya hay suficientes vacunas para ciertos grupos etarios. Eso en forma teórica suena bien y creo que debe implementarse. Y en países donde las tasas de inmunización ya superan el 50% y hay suficientes vacunas a la vuelta a la esquina, funciona o funcionaría. O sea, ¿podría implementarse, señor Neira, en todo el Perú? Claro, ese es el detalle, que hoy va a haber un desorden. Conocemos la capacidad de implementación del Estado y esto puede conllevar a un desorden de que las actividades de otro orden puedan verse en riesgo, que sí son esenciales para los ciudadanos. Esperemos que los funcionarios públicos a diferente nivel, central, regional, local, puedan ser responsables y tengan la capacidad de implementación adecuada, porque además va a estar sujeto a que en algún lugar oficial esté qué personas están inmunizadas o no, porque en la hojita del carnet va a ser fácilmente pacificada. Ese es el sistema, pero acá va a haber una discusión entre qué actividades son esenciales o no, porque algunas actividades no esenciales para uno, como ir al cine, pueden ser esenciales para otros, como los que trabajan en el cine. O, por ejemplo, para el turismo es esencial tener clientes dentro de los restaurantes, por ejemplo. Entonces, ahí va a haber una discusión grande en una época de reactivación económica como la que estamos tratando de vivir. Es correcto. Yo creo que esa es la discusión también que viene en el mundo, como profesor decía, como concepto teórico suena bien, pero en la medida que tengamos la capacidad de implementarlo adecuadamente y tener estas discusiones. Yo creo que el camino iría por tratar de hacer una campaña de promoción muy potente, que es donde adolecemos como país, para decirle las ventajas y la gran ventaja de las vacunas. La población tiene que saber, existe mucho mito, mucho antivacuna, y poder comunicar a la población, decirle, son vacunas las que se están usando seguras, generan una gran capacidad de respuesta inmunitaria contra el COVID, y finalmente esto está funcionando en el mundo y en el Perú. Son casi 6.000 millones de dosis. Y estas iniciativas del Ministerio de Salud como Vacuna Barrio o Motovacuna, es decir, en la lógica de salir a buscar, principalmente a los que no han regresado por la segunda dosis que tiene una brecha todavía preocupante. ¿Le parecen iniciativas acertadas? Yo creo que ese es el camino, porque es acercar al ciudadano que no está yendo o tiene dificultades. Lo que pasa en la práctica en la segunda dosis es lo siguiente. Muchas personas de 45 regresan por segunda dosis, que es Pfizer, por ejemplo en Lima. Son ejemplos de Lima, mucha gente que me comenta alrededor. Y cuando llega le dices, mira, espera, porque tienes que esperar a seis personas que se junten por Pfizer, porque no hay en este momento para abrir solo para ti. Y esperas cinco o seis horas. Y entonces, cuando estás esperando, te vas y vuelves otro día y otro día. Y entonces, hay un tema logístico a diferencia de otros países. Necesitamos hacer ajustes, pero yo creo que mucha población mayor a 45... Y no estamos haciendo vacuna cruzada, ¿no? Que podría resolver. Pues claro, pero no tenemos estudios para ello. Por lo tanto, necesitamos hacer ajustes. Pero estrategias como esta, como de vacuna en tu barrio, me parecen las más acertadas. Y está funcionando, ¿no? Porque puede llegar al ciudadano. Y está funcionando. Pareciera que está funcionando porque vemos que la gente está reaccionando bien. Es decir, se están utilizando las vacunas que están llegando a los barrios. La gente se está vacunando con el motovacuna. Esto debió tal vez ser desde antes, pero bueno, ya lo tenemos en funcionamiento. ¿Debería haber mayor comunicación con respecto a eso? Es decir, ¿deberíamos de tener una metralleta de información con respecto a dónde van a estarlo en los barrios? ¿En qué mercados van a estar? ¿Cómo es el procedimiento con los motovacunas? ¿Deberíamos tener más comunicación? Sí, yo creo que esa es una de las estrategias que necesitamos en este momento implementar, que es educar a la población, informar a la población, y que, entre comillas, la vacuna va a estar a la vuelta de tu esquina. Entonces, ahí las personas van a acercarse con facilidad. Y eso de la mano, con todo un programa de promoción de la salud, pues que las vacunas son necesarias para protegernos, proteger a nuestra familia y a nuestra comunidad. Es la forma de poder empezar a ese regreso, a esta nueva normalidad. Pero necesitamos que ese 50% de las poblaciones, que no es solo en Perú, eso es más o menos el dato mundial, tienen cierta resistencia a las vacunas. Entonces, informar, mira, después de 6.000 millones de dosis aplicadas en el mundo, los efectos secundarios son menores, inclusive a otras vacunas que se vienen ya usando durante años. Y esa es la información que hay que hacer. Es decir, que estas vacunas son seguras y que están funcionando. Y lo que se viene es fuerte, ¿no? Porque el presidente China anunció en el foro de la ONU que tiene listas 7.000 millones de dosis de vacunas y va a donar 1.000 millones, lo cual seguramente va a seguir colaborando con este tema. La FDA ha autorizado vacunas de refuerzo de Pfizer para personas mayores y personas en riesgo. ¿Qué efecto va a tener eso en el Perú? ¿O qué efecto debería tener en Perú eso, señor Neira? Adicionalmente, también a personas con riesgo laboral, llámese personal sanitario. Eso dice la recomendación y la autorización de FDA. Los estudios han mostrado, Israel es el primer país que avanza en estos estudios, luego van a algunos países de Europa y ahora a Estados Unidos, que después de seis meses de haber sido inmunizado con estas vacunas, los estudios son para Pfizer, Moderna y Johnson, señalan que baja el sistema inmunitario de las personas que recibieron la vacuna. Por lo tanto, se recomienda una dosis de refuerzo. Y los estudios, al mostrar esto, las autoridades sanitarias, en una primera etapa fue así, en Israel, en Europa, en algunos países, hoy recomiendan a este grupo mayores de 65, personas con movilidades mayores de 18 y personal sanitario, inclusive. No lo dicen así como tal, pero es personas con riesgo laboral. Por lo tanto, esa es la tendencia mundial a las dosis de refuerzo. Pero claro, en Perú, a mí me parece que esta discusión todavía es estéril porque tenemos recién el 30% de la población inmunizada. Sí, pero tenemos a médicos vacunados en enero y a personas mayores vacunadas en el mes de marzo. Y yo creo que en un par de meses ya tendríamos que estar evaluando si es que sigue o no sigue el tema de la inmunidad. O ha bajado de tal manera que se han vuelto otra vez vulnerables y necesiten urgentemente para no volver a ser un foco de reinfección, por tanto, un foco de disparar o gatillar la pandemia. La realidad, la información real que tenemos es que vacunando al porcentaje que hemos vacunado de los más vulnerables, las cifras se han reducido, ¿no es cierto? Y de aquellos que están más expuestos a la carga viral. Entonces, ¿deberíamos seguir priorizando esta estrategia? Es decir, ¿deberíamos tener ya para diciembre, para enero, la estrategia de poner dosis de refuerzo a nuestros adultos mayores, a nuestros médicos, a nuestros enfermeros, mientras que en paralelo se vacuna a los grupos etarios que continúan? Es lo ideal tener la mayor cantidad de población inmunizada de todo grupo etario. Las cifras en otros países hoy señalan que las personas jóvenes y las personas que no han sido inmunizadas son las que están presentando alto contagio y están llegando a hospitales. Pero claro, bajo el concepto de que si en seis meses baja la inmunidad, necesitamos reforzar. En Perú no tenemos estudios con respecto a Sinopharm. Todos los estudios en el mundo van con Pfizer, Moderna, Johnson, Astra. Sinopharm no tiene estudios y nuestro personal médico fue inmunizado en febrero. Por lo tanto, necesitamos estudios que si evidencian que hay una bajada del sistema inmune, se busca. Yo personalmente creo que sí, vamos a necesitar un refuerzo. Pero tiene que haber una estrategia también con respecto a esto para ver las próximas compras de vacunas, porque tenemos que ver si es que se tiene que inmunizar con Pfizer tanto a los niños como a los adultos mayores nuevamente. Entonces tenemos que tener la cantidad de Pfizer necesaria, si es que no lo podemos cruzar con otro tipo de vacuna para la dosis de refuerzo. Claro, es correcto. Yo creo que la semana pasada el anuncio que dio el gobierno de adquirir 30 millones adicionales de Pfizer, 20 de Moderna, es una gran noticia. Y podemos hacer lo que ha hecho Chile. Chile lo que ha hecho es reforzar a las personas que usaron Sinovac con una tercera dosis de Astra o Pfizer. Y entonces creo que por ahí hay camino, hay evidencia. Debemos acudir a otros países que tienen alguna experiencia de semanas anteriores a la nuestra, pero todo indica que hay una dosis de refuerzo independiente del tipo de vacuna. El mundo va por ahí. Una cosa muy pequeña para terminar. La señora Jiménez, jefa de inmunizaciones de MinSA, ha dicho que mañana debe aprobarse el protocolo de vacunación para menores. Si estamos hablando de menores de 17 hasta 12 años. ¿Se necesita una cosa específica para esto? ¿Hay una diferencia entre menores de 12 a 17 con los de 18 para adelante? No, técnicamente es la misma vacuna que se está utilizando, que son los estudios que hicieron, estamos hablando de Pfizer, fue la que hizo los estudios y, digamos, mostró que era la misma vacuna y mostró seguridad y eficacia. Bueno, entonces los de Tangna están bastante bien, ¿no? O sea, los de Tangna están dando, digamos, la línea, porque los de Tangna, bueno, Tangna, Cusco y Tumbes ya están vacunando de 12 a 17 y no están esperando el protocolo que la señora Jiménez lo va a terminar recién mañana. Estabas diciendo, Mar, que menores de 12 sí es un protocolo diferente o si es una vacuna diferente. Sí, los menores de 12 sí, la cantidad de microgramos del compuesto principal de la vacuna es bastante distinto, ¿no? Y para los mayores de 12 es de 30 microgramos, para ellos son de 10 y para los menores de 6 inclusive es la décima parte. Pero esa discusión viene la próxima semana, porque en Estados Unidos aparentemente ya se va a aprobar esa dosis, pero lo que decía, solo para terminar, en vez de restringir en regiones donde se avanza a los de 12, aceleremos otras regiones para que haya la mayor cantidad de gente. Claro, claro. Yo creo que es ese camino. Correcto. Omar Neira, experto en salud pública, hablando con Éxito Saperu. Muchas gracias, doctor. Gracias por saludarla. Gracias por estar con nosotros. 6 de la mañana con 52 minutos.